En el barrio Brisas de Rosario la comunidad viene presentando una delicada situación debido a que un deslizamiento está colocando en peligro a viviendas que se encuentran al borde de esta alcantarilla. Aseguran que tienen temor cuando llueve. Hemos hace ya tres años de estar con esta problemática, que esta alcantarilla se nos hundió y en espera de que vengan a darnos la manito acá con esta problemática, pero no sé, de verdad que muchas veces estas cosas esperan que pase de pronto una tragedia, alguna cosa para ahí sí ponerle manos, para poner manos en el asunto. Expresan que esta entrada es una vía de acceso al barrio Coviva y otros aledaños. Hoy han construido de manera artesanal un puente, pero la misma se ha venido deslizando. Yo creo que ya es hora de que el señor alcalde nos colabore, que nos colabore con esto, ya que es la única vía de acceso que tenemos nosotros para entrar a lo que es el barrio Coviva y esto, Campo Hermoso. Sí, ya hubo el primer accidente, ya el lunes hubo el primer accidente de que se fue un señor en una moto acá y entonces pues la sacó barata. Esta madre teme que la vivienda de su hija se venga abajo y ocasione una tragedia. Como afectada porque la que vive acá es mi hija, es la más afectada, porque si se va a la casa de ella, Dios no quiera, salgo afectada yo porque estoy pegada a la de ella. Y que aquí hay niños, aquí hay niños, hay menores de edad, hay tres niños que están corriendo peligro, por eso hablo que, porque es mi hija la que está ahí en riesgo. La comunidad expresa que se ha pasado solicitudes ante los entes competentes, pero este ha respondido que están en trámite para la aprobación de dicho recurso.